Yo soy Kylian Cooper y número 4 de Booty Club. Soy Danger, número 3, presidente de Booty Club. Soy Soraya, soy número 9. Booty Club es un club que se dedica a la celebración de la vida, del arte, la moda y la putifara. Empezó hace más que un año aquí, en este bar mismo, en La Pineda. Descubrimos este sitio, ¿no? Que sirve el vermouth y las putifaras para el desayuno. La mejor casa de este lugar es la gente allí, como los dueños. El mundo necesitaba saber las historias de los clientes aquí. Y ahora tenemos una comunidad, una mezcla de artistas, músicos. Cada socio está contribuyendo algo. Todos hacen cosas diferentes, pero todos forman un parte de la misma cosa y celebran la misma cosa. Hicimos camisetas también. Fuentes de libros, he producido un libro. Empiezo aquí en Barcelona, pero ya se habla del Booty Club por todo el mundo. Nadie cree en el Booty Club hasta que lo vive. Porque contado no se entiende muy bien, parece un poco loco. Cada evento es algo diferente. Conocimos una instalación en una galería. Era una instalación de las putifarras hechas a mano. Cada uno representaba a los socios, había 50. Y ahora tenemos un nuevo proyecto de Booty Club. El nuevo producto que estamos lanzando, que es de la butifanda, hecha en lana. Tiene la misma apariencia que una butifarra. Y bastante calentita, es un producto muy bueno para el invierno. Yo soy de Irlanda, de un pueblito del sur del país en Irlanda. Y bueno, estoy aquí porque Barcelona es una ciudad muy inspiradora y para encontrar gente como estos. Vengo del país de los cangurús y he venido aquí a Barcelona a buscar las cosas diferentes. Y creo que lo he encontrado. El futuro de Booty Club es compartiendo la historia de la butifarra con el mundo, con el resto del mundo. Queremos conquistar más territorios aún. Ya estamos pensando en Booty Club Bangkok. Booty Club Berlín. Booty Club Beirut. Booty Club Bordeaux. Booty Club Boston. Booty Club Beauvais. Booty Club Bangladesh. Booty Club Bordeaux. 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 Gracias por ver el video.